Ha sido un partido muy complicado contra un rival que juega muy bien al fútbol y bueno, hoy era un día con mucho color que quizás nos costó más de la cuenta pero bueno, contentos de haber sacado los tres puntos que es lo importante. Sí, está claro que en nuestro estadio tenemos que hacer un 14 y ganar todos los partidos. Lo que no sea ganar pues no es bueno.